El Deportivo La Coruña y el Club Deportivo de Milandes se medirán hoy a las 9 de la tarde en Riazor. En este encuentro ambos buscarán salir del descenso ya que ambos se encuentran con 6 puntos. El Deportivo viene de en los últimos 5 partidos haber empatado 3 y haber perdido 2, mientras que Milandes viene de haber empatado 3, haber perdido 1 y haber ganado otro contra el Oviedo. Ambos buscarán salir y sobre todo el Deportivo, el cual tenía unas aspiraciones esta temporada de conseguir ascender. También de Milandes esta temporada había empezado ilusionante ya que tenía un buen juego y una buena plantilla. Sumado a que el entrenador, a pesar de no tener mucha experiencia, ha sido un jugador muy profesional y muy bueno, el cual ha adquirido mucha profesionalidad en Chipre y también con sus anteriores entrenadores. Ambos buscarán salir del descenso, que está marcado en los 6 puntos. El Milandes se encuentra penúltimo, mientras que el Deportivo se encuentra un puesto por encima. Especialmente el Deportivo buscará salir ya que ha hecho una, aparte de que quiere quedar en el ascenso, ha hecho una gran inversión en jugadores como por ejemplo Akeche. Y en Milandes también ha conseguido muy buenos tejidos como Íñigo Vicente, el cual no está teniendo minutos, pero sigue siendo un jugador muy bueno, Merkelanz o John Guridi, entre otros. Esto es todo, yo soy Rogi, hasta la muerte. Este es el canal de tu equipo, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo.